Vamos a ver, deja ver Dale a ese A ese es el in drive muchachos El in drive, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo lo que soy de motorita Dale, espérate, espérate No lo envíe, no lo envíe Tiene que ser creíble, o sea Te reto que le muerdas la oreja A la persona que te queda al lado Yo en toda De este otro Ahí, ahí, volteate un chico De ahí Pero eso fue como romántico Ella lo cogió personal Fue ahí en ese chin, llévate de mí Mi gente, en esta vuelta Le vamos a traer Un reto shot, miren, le voy a decir Algo Hay gente que salieron Que lo votaron Tan soltero Después de ese video Este video Este video va a traer problemas Así que suscríbanse, denle like Porque este reto shot Se fue fuera de control Así que ya ustedes saben Ok, José Mira, no borro video No edito video No corto video Me voy a amenazar ahora Bueno, ok Te reto que le bajes el zipper a la persona de al lado Del diablo Del diablo Y tú no podías Pero no tienen zipper No, yo no tengo zipper Tú no podías empezar de otra forma Tú tienes zipper hermano Para No, yo me voy a dar un shot No, porque tengo un pantalón Vagina Vamos a un shot Pero... Eso es fácil Te reto que te bebas un shot Sin usar las manos Ya empezamos Ay El diablo Te reto que le mueras Le muerdas la oreja Pero, ¿por qué a mí? Escúchame Te reto Pero, ¿qué tú tienes que decir? Un reto para los dos Es que es para los dos ¿Y por qué tú me miras a mí? Contacto visual Contacto visual ¿Tú crees que yo te estoy mirando Pero no te estoy mirando? No me intimide Te reto que le muerdas la oreja a la persona de al lado Ven, claro Muerde meta Me gusta más Mi madre Saca tu contenido Arregatelo cabello A mí me va a sacar sangre Ven Uy ¡Muy! 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 Vamos a empezar Suave con los dos Ya que veo que tienen patadones de zipper Te reto que le bajes el zipper a la persona de al lado Está nervioso Pero no lo su... Espérate, espérate No lo llenes tanto Es así No, pero hay que llenarlo Es para que no se lo vea Oye Es para que beba La gente ¿Qué pasa? Dale, dale, dale Yo creo que sí Le bajo yo primero Pero venga ¡Ay! ¡Ay! Y está la correa si tú quieres ¡Oh! ¡Oh! Ella tiene que quitar la correa ya ¡Ay! ¡Guau! ¡Ay! ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? ¡Ey! 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 ¿Y qué es lo que te ha pasado? Ya me puedo hacer el mismo Ya se puede subir, por favor Bueno Te reto que le enseñes tus fotos ocultas a la persona de al lado No tengo, pero... Ahí está la galería, no sé si tengo que revisar, no sé Me huele a que ella borró ya Ella No, no, mi celular realmente se me dañó No tengo, no tengo Tengo, tengo el del radio Usando, le metí el chip ¡Ah! No, puta, viento frío ¿Te gustó? Quería ver Quería ver ¿Te gustó? ¿Te gustó? Pero yo quería besos de carbón como quieras Te reto que le des un beso a la persona de al lado ¿Pero dónde? ¿Dónde específicamente? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tú quieras? ¡Ah! ¡Ven! ¡Pero y la boca! 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 Te reto que le lambas el cuello a la persona de al lado Bueno, mía Yo me piqué en esta vuelta, pero Dale, dale, dale Dale, dale Dale, esa no es nada Me la pusiste difícil Si es bueno Dale, es una lambita, bro Es una lambita Eso es para YouTube, no es broma Para YouTube Tú le dices a tu novia que es un Esos son efectos especiales ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no se vio! ¡No se vio! ¡No se vio! ¡No se vio! ¡Eso se vio! ¡Ustedes viven como en el bus! Porque porque ya está vio los ojos ahí Sí Es verdad Hácelo del otro lado Del otro lado Porque de ese lado ¡Señor! ¡Pero tengo que acercarme para quedarme al lado! ¡Pero tranquilo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Pero falta tú a él! ¡Ay! 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 ¡Diablo! Te reto Mira Tú le vas a buscar un contacto a él Es que ella no tiene celular Yo tengo celular Pero no tengo foto ni nada de eso Ok, ok Y tú le vas a buscar un contacto a ella ¿No es verdad? Ajá, ok Para que ella le envíe una foto Digo, sí que foto Un audio Una nota de voz Como que está teniendo relaciones O sea, gritando Ya tú sabes La novia Como la novia ¿Verdad? Me tengo un cuchillo ¿Cómo así? Tú le vas a buscar un contacto a él Para que él le envíe una nota de voz Él es tú O sea Pero yo te lo voy a buscar Sí Son los dos que lo van a hacer Explícate bien No, explícate bien Repite de nuevo Tú le vas a pasar el teléfono a José Ajá Para que él Busque un contacto de tu teléfono Al que tú le vas a mandar La nota de voz Y miendo Yo te voy a buscar el tuyo Ajá Tú le vas a mandar una nota de voz Y miendo Ok, dale Va a salir de mi hermana Ok Busque el que tú quieras Ay, es que él es fiel Pero búscalo a una gente ahí Demasiado Demasiado Mi mujer da clara Da Arlenis Ok Y a ti no diga el nombre, muchacha No, yo no soy de el party a eso Un audio y miendo Ahorita sí va a haber palo, entonces Lo hagamos primero A ver cómo tú gimes Ay no Como una chica Como es, pero deja ver Dale a ese Ay es el Indraje, muchachos El Indraje, ¿qué cosa está pasando aquí? Yo lo que soy de motorita Espérate, espérate, no le envíe, no le envíe, tiene que ser creíble, o sea, Ronnie, Ronnie, no, sí, muy bien. Ay, es que yo, es como una chiva, es, berreando, yo lo vivo, yo berreando. Ven, ven, ven. Olvídate que estamos aquí. ¿Quién aplaude? Yo. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Así no, así no me va a ser. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Vamos a hacer fingido, lo sé que es real. Ay, ay, ay. Se meten al personaje. Se meten al personaje. Ay, yo lo sentí tan bien. Ay, yo lo sentí tan bien. Dale, dale ahora, José. Es que tú sabes que nosotros somos el mismo así, porque nosotros los que tiramos un tú sabes como que... Ay, me vengo. No, tú sabes que no. Vale, José, dale. A una vaina. A un sonidito. Dale, dale. A un sonidito, la vainita. ¿Está así mismo? Así ahí. Dale. Dale, José. Ay, mami. Eso no es elegante. Oye. Dale, dale. Eso no es elegante. Dale, dale. Eso no es elegante. Eso no es elegante. Dale, pues yo guapita. ¿Yo puedo beber? Llora tu leche. Llora tu leche, José. ¿Yo puedo beber? No, ya yo lo hice. Dime para borrar entonces. No sé. Dime, mire. Este es un drive, muchachos. Es un elegante. Yo no puedo gemir. Que yo no es que no puedo gemir ahí, loca. Bueno, loco. Es un ah. A un drive. José, dale que está corriendo el tío. Dale. Diablo, ven. Dale, dale, dale. Ay, no. No, no, órale. Maldita perra. Sí, papi. Me voy a venir, maldita sucia. Loco, tú me vas con un problema. Prepárate. Te reto que le hagas un stripper a la persona de al lado. ¿A la de al lado? Bueno, monito. Yo te he oxidado. Llévate de mí. Yo lo siento mucho. No, pero estos son dos. No te los bebas todos porque hay que comer mis el romo. Andes. Ah, pero ese que ellos tienen. Pero por la mitad, por la mitad. Ay, mi madre. Ay, para finalizar. Para finalizar. ¿Tan corto? Te reto. Es que tú estás como muy... Una que no he bebido y tú sabes. Mira. Te reto que le lambas el cuello a la persona de al lado. Ay, mi madre. Que le lambas. Que le lambas. Es un gustico, papá. ¿Qué tal lo hiciste? Yo lo hice, mamá. Oye, vamos a hacerlo más fuerte con ustedes. Porque ustedes, ¿me entienden? Están doblando mucho. Tienen que hacerlo por cuatro segundos. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Son de nada. Rompe, rompe, rompe. Lo que me van a votar después de este video. ¿Por qué me importa? ¿Sabes lo que me ha costado con Truyes? Mándale un mensaje a tu... Mándale un mensaje a tu mujer. Ella sabe que es de contenido, pero que las mujeres no entienden eso. Un show, entonces. Es el de Marro. Es el de Marro. Es el de Marro. Pon otra pregunta. ¿Qué es la lamba? No, ahora yo pues la metí a ti. No, pero no beba. No, ¿y por qué? No, beba, beba. A ti mismo, mamá. Que no te lampe. Es verdad. No beba. Te reto que le mandes un mensaje. O sea, tú le vas a buscar... Yo podía hacer mi stripper para no veras. Sí. Te reto que... O sea, mira, tú le vas a buscar un contacto a él. Y tú a ella, para que ella le envíe una nota de voz, egimiendo. Mío, pero no te ha apagado el teléfono. Por ahí mismo. Pero no te ha apagado el teléfono. ¿Qué yo puedo hacer en ese caso? Ve, él lo tiene apagado. Te ha apagado el teléfono. Ok. Te reto que le muerdas la oreja a la persona que te queda al lado. Yo estoy en toda. De ese otro. De ese otro. Ahí, ahí. Voltea tu ch... De ahí. Ay. ¡Uh! Pero eso como que fue como romántico. Ella lo cogió personal. Fue ahí en ese ching, llévate de mí. Una broma para YouTube. De otro lado. Bebe un shot en una parte del cuerpo de ella. Y tú bebe un shot en una parte del cuerpo de ella. Peor todavía. ¿Pero en qué parte le puedo beber un shot? ¿Cómo lo hago? En su ombligo. Pon el shot ahí. Hasta ahí mismo. Mira, yo tengo hueso. Yo tengo hueso. Ajá. Ay, virgen del altar. Ay, Dios mío. A mí me matan también. Ay, que no pase nada. Ya. Llénalo, llénalo. No, mira. Hasta en la boca se pueden poner el show y... Y, y, y... Mira por chacazo. Sí, sí. ¿Qué más, mamá? Por la mitad, por la mitad. Ay, escúchame. Ey, pero ¿y cuál es la mala fe que tú tienes? ¿Yo tengo que manejar? Tú fuiste que me... Ay, mi madre. Yo te la iba a llenar más. ¿Estás pensando en la otra, baby? Baby. La otra no. Es mi mujer oficial. Fresco, atreví. Dale, dale, dale. ¿Dónde le vas a poner? Eh... Yo no sé. ¿Dónde tú quieres? No, en verdad, gracias a Dios que eché mucho. Yo paso. Ah, bueno. Ya tú sabes. Pero, pero ellos son ellos los que han bebido más. Uy, qué rico. Dios mío, Padre Santo. Sí. Te reto que le des un beso a la persona de ahí al lado. Bueno, no pacifico. Pero depende. Claro. ¡Ey! Depende, pero para que se vean. ¿Grabando? Ajá. Te pedí. Eh, ¿qué tengo que decir? Que le pido. Mira, no es por nada. Es de contenido y todo, pero yo tengo mi boca. Y yo también me chico. Ah, pues respeto. Hola. Eh, esto fue un video de Ronnie Suá. Esperemos que ustedes se suscriban, le den like. Y quédense. Aceptive la campanita para cuando te suba otro video. ¡Añual! ¡Añual! No, estoy borracho. ¡Añual! ¿Qué es lo que está en este rumbo? Una pregunta. Porque este rumbo está como bueno, loco. Estoy como ruling. Una columna secreta. Tú vas a caer preso. ¿Qué estaba diciendo? Dale, dale y suscríbete. Denle like, comente, suscríbase al canal. Que estamos haciendo un contenido semanal. Pa' que tú no me vas a entrar a palo. Te voy a dar una randella pa' que le entras a palo tú.